Buenas tardes, Julio, en esta semana de Clásico Capitalino. La primera tal vez un tema en cuanto a vestidor. Hay un jugador que está robando cámara de ustedes de alguna forma entre la afición a Abre Azul y que incluso ya hizo un concepto de alguna forma, la chinomanía. ¿Qué nos puede decir de eso en el tema vestidor? Que tanto se habla entre ustedes, entre ustedes amigos y demás, pero hay un clásico capitalino. Y la segunda, América, se habla mucho de, incluso hace unas semanas se hablaba de una invencibilidad de alguna forma. Están de sublíderes, ocho partidos sin conocer la derrota. Han ganado dos clásicos, el nacional y el clásico joven, pero uno ve la tabla y son tres puntos de diferencia. Es momento de bajar esos decibeles del americanismo que pareciera estar por las nubes. ¿Cómo está su, a ver, primero la del chino. Bueno, es un privilegio tenerlo de compañero, sabemos el nivel que está mostrando y te digo, lo disfrutamos y aprovechamos las condiciones y el buen momento que vive que lo pone, como siempre dice el profe, al servicio del equipo. Creo que obviamente estamos muy felices por él y nos reímos y disfrutamos, pero sobre todo lo más importante en el chino es que está muy centrado, es un chavo que disfruta el día a día, que es muy profesional y hoy se le están dando los resultados por los que tanto trabajo y me da mucho gusto por él. Y te digo, como equipo, lo disfrutamos. En lo que refieres de la América, yo creo que la América es un equipo muy capaz, tiene los mejores planteles del fútbol mexicano, por algo está en estos puestos en la tabla, pero nosotros somos un equipo que está en crecimiento y creo que cada vez nos vemos mejor. Sé que va a ser un partido muy interesante el sábado y esperemos salir con la victoria. Julio, hace unos días un histórico de Pumas como Luis García comentó que para él tú eres el portero indicado para suplir a Memo Choba en la selección. Luego estas palabras, estos comentarios hacia ti, ¿qué mensaje le darías a Luis también por haberte postulado a la selección? Mira, primero que nada, agradecerle porque creo que es una persona que sabe mucho de fútbol, tiene muchos años en esto y Memo Choba hoy en día es el uno de la selección y lo ha demostrado por más de 15 años. Creo que el nivel en el que está y la liga en la que juega lo demuestra. Y así que lo que dijo Luis sería una gran responsabilidad, le agradezco que piense en mí de esa manera y me da una gran responsabilidad de seguir trabajando y luchar por un puesto. Y ahorita estoy muy feliz disfrutando la actualidad que vivo en Pumas. Me ha costado mucho llegar a este momento, a este nivel y mi visión y mi misión ahorita es seguirlo manteniendo y que sea por muchos años. Y ojalá las buenas actuaciones me puedan llevar un llamado, pero mi objetivo ahorita es que ganemos el sábado. Hola Julio, hola Julio. Saludos. La última vez que enfrentaron a la América, en el Azteca estuviste tú de portero por circunstancias, que se había lesionado al portero titular, etc. ¿Qué recuerdas de ese partido, de cómo se vivió y también de esto que pasó con Mohamed? Que lo expulsan al final y le hacen una seña a la afición, etc. Saber también si el turco les ha dicho algo al respecto, el compasado americanista, sobre esta situación. Mira, creo que de los últimos clásicos con América, si no me equivoco, de los últimos cinco y ojo dos, tres o cuatro. Así que es un partido diferente, es un partido que se disfruta muchísimo y como todo clásico lo que queremos es ganar. Y del profe Mohamed, así que lo que él nos ha externado y nos lo dice todos los días, tenemos que volvernos un equipo muy competitivo, muy aguerrido y que estos partidos valen igual tres puntos como el siguiente, pero obviamente tienen un ingrediente mayor porque es un clásico y nada, que salgamos a hacer lo que venimos haciendo en los partidos, lo que entrenamos todas las semanas y estoy seguro que con eso, aparte de que haremos un buen espectáculo para toda la afición que vaya, estaremos más cerca de quedarnos con los tres puntos y subir en la tabla. Por acá Julio, gusto saludarte, León Lecanda y ESPN, buen día. Yo quiero preguntarte si en algún momento dado, sé que ustedes se enfocan siempre en el presente, en el partido siguiente, pero de los antecedentes, Pumas ha ganado solo dos de los últimos veintidós clásicos contra América. ¿Y qué dicen ustedes a esos aficionados que a lo mejor pierden de repente un poquito la fe cuando llega este partido que para la afición felina es el más importante? ¿Y de una u otra manera si esos antecedentes juegan un poco un papel psicológico, más que futbolístico en el equipo? Mira, de lo que dices de esa cantidad de partidos, creo que para empezar, el plantel es completamente distinto al de los, puede ser, 15 partidos anteriores. Y claro, los números son claros, pero nosotros tenemos el convencimiento de que vamos a hacer un gran partido, de que somos un equipo en construcción, como lo ha dicho el profe, que estamos en ascenso, creo que cada vez nos estamos viendo mejor. Y a nuestra afición, pues sí que estamos en deuda con ellos, es la realidad, creo que tenemos la afición más fiel de México y lo que necesitan ellos es que sigamos dando triunfos. Y sabemos que el partido con América es muy importante para ellos, pero vuelvo a repetir, son tres puntos que valen igual en este partido que en otro, pero claro que tienen un sabor distinto y lo que queremos es darle esa tercera victoria. Hola Julio, ¿cómo estás? Buena tarde. Preguntarte particularmente por la portería, ¿qué opinas de la portería de América? Digo, si bien es cierto, Malagón todavía es duda para este partido, pero tanto él como tú son porteros aspirantes a selección mexicana. ¿Qué opinas de él? Bueno, a ver, América creo que tiene dos grandes porteros, si juegue Oscar o juegue Malagón, los dos son grandes porteros, tengo buena relación con ellos y ¿qué opino? Que quiero ganarles el sábado. Así que esperemos que yo tenga una mejor actuación que ellos y que nuestro equipo gane. Y nada, decirles lo mejor, espero este sábado que ganamos nosotros. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dos cuestiones, la primera sería, América en lo que va del torneo no ha dejado de marcar gol en sus partidos que ha disputado, incluso tomando en cuenta a los de la Leeds Cup. Se dice, tú mismo lo reconoces, que tiene uno de los mejores planteles. Esta defensa de Pumas que también se ha conjuntado con Lisandro, con Nathan, con Pablo, contigo en la portería, ¿la ves capaz y qué tan grande también puede ser la amargura de una derrota? Mira, de lo que dices de la defensa y de la ofensiva del América, la realidad es que tienen grandes jugadores, la mayoría de ellos todos son seleccionados nacionales y nosotros creo que estamos conformando una gran defensa. Creo que vamos logrando, nuestro primer objetivo es lograr el cero en el arco, cada vez vamos mejor, pero en el fútbol lo más importante es meter un gol más que el otro equipo para ganar el partido. Creo que nuestro objetivo es, obviamente, dejar el arco en cero, pero si no, que el equipo gane, que estemos ahí en los primeros lugares. Y de lo que... me repite la otra pregunta, por favor. ¿Cuánto se disfruta una victoria contra América? Que sí te ha tocado también ganarles, pero también, ¿cuánto se sufre una derrota contra ellos? A ver, se disfruta muchísimo. La realidad es que cuando ganas lo gozas y cuando pierdes lo sufres, pero yo siempre he creído que en el fútbol un portero amigo mío me dijo hace mucho tiempo que las derrotas o las victorias no te pueden durar más de 24 horas. Obviamente tienes ese luto o ese júbilo por haber ganado o perdido, pero tienes que estar enfocado porque somos profesionales y obviamente sabemos la trascendencia del partido, pero tenemos que enfocarnos solo en ganar para poder tener esa alegría. Hola, hola Julio, José Villa de Claro Sports. En América suena que posiblemente Henry Martín aparezca nuevamente, incluso como titular. Sabemos que el atacante azul crema generalmente prepara festejos especiales para este duelo. ¿Te motiva a ser la persona que podría negarle este tipo de acciones a tu rival? Me motiva con cualquier jugador que no me meta en gol. La verdad que Henry por algo fue el centro delantero titular de la selección en el Mundial pasado, tiene gran calidad, pero no nos enfocamos en un jugador en específico, nos enfocamos en todo el equipo. El cuerpo técnico hace un gran análisis del rival y nosotros nos preparamos todos los días para dar una buena presentación los fines de semana. Y este partido claro que es especial, pero así que seguimos de la misma manera trabajando, analizando a nuestros rivales, preparando la semana. Y el objetivo el sábado es dejar la portería en cero y hacer un gol más grande. Hola Julio, ¿cómo estás por acá? Sebastián Díaz de León de Imagen Televisión y periódico Excel. Quiero preguntarte, ¿qué tanto riesgo puedes llegar a tener en un partido como estos, los que te pueden ayudar o a lucir o a exhibirte? Y si consideras que después del resultado que se vaya a dar este sábado, Pumas puede saber para qué está hecho para el torneo. A ver, yo creo que en el fútbol esto es día a día. Yo, partido que juego, trato de dar siempre mi mejor versión y creo que cada día lo voy consiguiendo más. Creo que es una posición que a la edad que hoy tengo, cada vez que tienes más madurez. Así que siempre tienes que estar pensando en la pelota que viene. No puedes estar pensando en qué voy a hacer en el minuto 90, si voy a hacer la tajada, si te voy a hacer el centro. No tienes que pensar en el momento. Y creo que nuestro equipo está muy capacitado para competir. Creo que el profe lo ha dicho, tenemos que estar en los primeros lugares. Y claro que es un muy buen parámetro América. Pero el chiste es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para entrar entre los cinco o seis primeros lugares y competir en la liguilla, que es lo mínimo que se merece en esa institución. Julio, buen día. Edgar Jiménez de Fox Deportes. Ya hablaban un poco de la ofensiva que tiene América, reconocidas la calidad que tiene un delantero como Henry Martín. Sumado a esto, pues tienen al campeón y subcampeón de goleo con Julián Quiñones. Se trabaja diferente, se le pone atención a un partido como este, tomando en cuenta la calidad que tienen los delanteros de la América. ¿Y en ese sentido a usted les intimida enfrentar a la América un poder ofensivo como el que tiene el equipo de Jardine? Mira, yo creo que a nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional. Si no, no te dedicas a esto. La verdad que la América tiene, como he dicho, grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un muy buen plantel. Tenemos grandes jugadores que han llegado. Y creo que la construcción del equipo cada vez nos vemos mejor. Y así como estoy seguro que nosotros analizamos a sus delanteros, ellos analizan a los nuestros. Tenemos también gran calidad arriba y varias opciones. Y estoy seguro que va a ser un muy buen espectáculo el sábado. Y como te digo, estoy convencido de que saldremos con nuestros puntos. Hola, Andrés. Hola, Julio. ¿Cómo estás? José Andrés Díaz de la Ovaciones. Julio, para ti ha sido un año bastante de, bueno, de muchos cambios, ¿no? Me acuerdo hace un año que se criticaban mucho, te criticaban mucho, hasta te aguchaban en el estadio. Han pasado muchas cosas en tu carrera y ahora, bueno, pues te has consolidado cada vez más. Yo quisiera preguntarte cómo ha sido ese año, ¿no? En el que, pues, de alguna manera te has estabilizado, has llegado a un buen nivel y ahora inclusive, pues, se está hablando de que, oye, ¿por qué te voltean a ver ya de selección o ya te empiezan a candidatar para selección? Bueno, esa es la primera pregunta y la segunda va relacionada en eso. ¿Crees tú que quizá la presentación ante América, dependiendo cómo te vaya o cómo les vaya, podría ser como ese, digamos, ese último punto para ti decirle, hey, aquí estoy, alza la mano, aquí está mi actuación contra América y es por eso que ya me pueden considerar todavía más para selección. Mira, la primera pregunta, la verdad que creo que es el año que más he crecido en mi vida. Así que viví de todo, viví jugar y que no fuera mal, me tocó ser banca, me tocó volver a jugar y ahorita que tengo esta regularidad y esta confianza de poder hacer lo que más me gusta, creo que estoy mostrando en mejor versión, aún puedo mejorar y todos los días trabajo para mejorar y estoy seguro que aún no llevo a mi tope, creo que puedo mejorar cada día. Y de lo que dices de la actuación con América, pues ya me ha tocado varios partidos contra ellos y la verdad creo que la mayoría ha tenido buena actuación y eso es lo que quiero, seguir confirmándolo. Así que un partido puede, la realidad es que sí puede cambiar tu carrera y yo creo que contra América he tenido varios, me ha ido bien y espero seguir en esa tendencia, pero a ver, aquí no es, lo importante no soy yo, lo importante es el equipo y lo importante es mientras mi equipo gane, creo que nuestra afición estará contenta y llegaremos al objetivo que es sumar más puntos para poder estar en la línea. Por acá Julio, Brian Sávez de Análisis Puma. Justamente cómo se vive en estos partidos, tú que ya lo viviste, cómo se siente con la gente en la cancha y te lo pregunto porque la afición de Puma se está moviendo mucho, quieren ir en gran cantidad, sobre todo están muy motivados con el equipo y que el rival tuvo que recurrir también a una promoción para evitar esta llamada invasión a Julio. ¿Cómo lo vives tú como jugador dentro del terreno del juego y qué tan importante es que haga una muy buena entrada a la afición? Mira, Brian, es un orgullo pertenecer a este club y sobre todo a la afición que tenemos. A mí me ha pasado a las veces que salgo a calentar en el Azteca y escuchar retumbar el Goy en el Azteca es algo que yo estoy seguro que el rival lo escucha y que nosotros, es una motivación enorme. Sabemos que nuestra afición, así como es de fiel, es de exigente y lo único que no es negociable en Pumas es la agarra y la entrega. Así que eso está por descontado para el sábado y esperemos una gran noche. ¿Qué tal Julio? Por acá, Osvaldo Vázquez de AG Deportes. Ustedes vienen de una victoria importante contra Puebla. América viene de empatar contra Toluca y se habla, ¿no? Se especula que quizás Diego Valdés y Malagón no estén disponibles para el próximo sábado. Tomando en cuenta todo esto, ¿crees que Pumas llega como favorito al partido? Gracias. Mira, yo creo que llegamos muy parejos. Así que, ya lo he dicho, América tiene un gran plantel para nosotros también. Así que, en los clásicos, más que favoritos, yo creo que siempre se equipara todo por la pasión que se vive, por lo que significa el partido. Y bueno, en la tabla estamos muy pegados. Creo que son tres puntos de diferencia, si no me equivoco. Así que, nosotros lo que buscamos es prepararlos en la tabla. Ponernos en los tres primeros lugares y seguir escalando para asegurarnos puestos de liguilla, que es donde todo vale, donde podemos pelear por el título. Y te digo, este partido es muy interesante para jugar, es muy emocionante. Pero hay que tener la cabeza fría y ganar. ¿Qué tal, Julio? Acá Sergio Sánchez para el 13. Todos entendemos que el partido del sábado es un partido, si no, el más importante, de los más importantes que tiene Pumas en el torneo. El mes que viene, octubre, es muy pesado para Pumas. Y jugadores como Huerta, como Caicedo, están muy al borde ya de una suspensión, o como Nathalie Monroy, por ejemplo. ¿Crees que eso pueda perjudicar en el hecho de que quizá no jueguen al 100% enfocado en el partido del sábado? ¿O crees que no termine influyendo en el juego? No, no creo que influya. La verdad que ellos, todos los que nombraste, siempre juegan a tope. Así que así es lo que nos pide el profe. En el entrenamiento es a máxima intensidad para poderte ganar un puesto. En los partidos tienes que defender tu puesto. ¿Cómo es? Yendo a todas las pelotas a muerte, con intensidad, con decisión. Y estoy seguro que van a dar lo máximo. Y bueno, si llega una amonestación, es parte del reglamento. Y habrá algún jugador que lo supla, porque tenemos un plantel vasto para poder competir. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Víctor Ríos, de Deport 13. Preguntarte, con todo lo que han dicho, es un clásico, finalmente, un partido más importante, creo, para Pumas. ¿Tienen, de alguna manera, la obligación de ganarle a la América en los Pumas? Mira, nosotros tenemos la obligación de ganar todos los partidos, porque estamos en un equipo grande. Obviamente, este partido sí tiene más trascendencia, es la realidad, porque es nuestro clásico. Pero, insisto, vale igual tres puntos. Pero, obviamente, sabemos que sería un empujón anímico muy importante para el cierre del torneo. Y más sabiendo que viene una fecha doble, donde queremos sumar los mayores puntos posibles, que nos posicionen en los lugares de liguilla. Y esto nos, digo, nos encamina hacia un buen cierre del torneo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Eduardo García, para Óscar Briss. Julio, hasta el momento, lo que va de la temporada, eres el portero con Máser, atajadas 37, para ser exactos. Esto sería un plus para ti, en caso de que Óscar Jiménez esté como titular contra América. Y, en la alineación que estuvieron utilizando en los últimos partidos, un 4-4-2, 4-3-2, esta alineación, ¿cuál crees que sea la indicada para jugar contra América? Gracias. Mira, a ver, el ser el portero con Máser, atajadas en el torneo, claro que es algo que me llena de orgullo, y espero seguirlo manteniendo. Y, de lo que mencionas, de la alineación, bueno, ya hemos probado diferentes variantes, y el sábado se verá lo que estamos trabajando. Creo que el profe es el técnico más capaz que me ha tocado en la forma de leer los partidos, y estoy seguro que la disposición táctica que él decida va a ser la mejor para poder frenfar él. Gracias. Gracias. Hola, Julio, buenas tardes. Alondra Cruz para The Pumas Yo Soy MX. Sabemos que la afición exige resultados. ¿Cómo manejaste la presión para retomar tu gran nivel y que hoy te aplaudan cada participación? Gracias. Mira, así que yo creo que el portero en especial se forja de los buenos y los malos momentos. Así que no puedes creer que eres el mejor cuando andas bien y el peor cuando andas mal. Tienes que tener una estabilidad mental. Yo creo que yo estoy en ese momento de, se puede decir, como de paz mental, de saber cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis cualidades, y trato siempre de hacerlo lo mejor. Y de nuestra afición, la verdad que, te digo, a mí me han tocado las buenas, las malas, pero siempre están. Y en las malas te hacen crecer y en las buenas te motivan a seguir trabajando y a seguir manteniendo un buen nivel. Así que, digo, estamos muy ilusionados por el momento que estamos viviendo, sobre todo porque también ellos se lo merecen por todo lo que hemos pasado en el último par de años. Y el objetivo es, digo, muy claro, ser de los equipos protagonistas del torneo y ya estando en la liguilla, pelear por el título. Pero hoy lo que nos enfoca es ganar a la American League. ¡Gracias!